De la noche ya las sombras oyeron Y en los campos los rumores surgieron Con ternura y alma patricia Belloso es su luz derramó Todo canta con la gloria del día Primavera de amor profusión Soñaba, soñaba Como un puiseñor En tonas de canción Con ternura Mi alma patricia Belloso es su luz derramó Todo canta con la gloria del día Primavera de amor profusión Soñaba, soñaba Con ternura Con ternura Con ternura En tonas de canción En tonas de canción En tonas de canción Con ternura Con ternura Con ternura